Bien, nos vamos ahora al sur de Chile, donde también se celebraron las fiestas patrias, pero en este caso con una paila marina gigante. El 18 de septiembre se puede celebrar de distintas maneras, empanada, anticucho asado y paila marina. Una paila marina gigante. Así festejaron en el frontis de la galeta de pescadores en Paredones, en la sexta región. Cinco mallas de choros, cinco mallas de almejas y como 40 kilos de pibre, y hartas cositas más que le echamos por ahí. El secreto de la casa acá. Bien, muy bueno. Segundo año que venimos acá, entretenido, bien chileno, bien entretenido, bonito. Una tradición que cumple 14 años y que ya es parte de la identidad gastronómica de estas fiestas patrias en el balneario de Bucalem. Una tradición gastronómica, costumbrista, dentro del marco de actividades de fiestas patrias. Más al sur, en las fondas de Ancud, se mantiene la tradición. Los lugareños recibieron al público con empanadas, curanto y un sol brillante. Clima ideal para celebrar las fiestas patrias. Ofrece lo nuestro. ¿Tiempo acompañado? No, de todas maneras. Un tiempo muy grato, muy grato. Balance positivo de estas intensas jornadas de celebraciones en el sur de Chile. Con hartos zapateos, choripán y terremoto, los sureños definitivamente sí saben cómo festejar las fiestas patrias.